Álvaro Daza y Luis Restrepo, dos de los mineros sobrevivientes al accidente de tránsito registrado el pasado domingo, en la entrada de la mina El Descanso, ubicada en el corregimiento Loma de Calenturas, permanecen en delicado estado de salud y están requiriendo transfusión de sangre. Es de anotar que en este siniestro perdieron la vida tres personas, quienes están siendo veladas en una funeraria del municipio de Codazzi, de donde eran oriundos. Se recuperan en clínicas de Valledupar ocho funcionarios de Drummond que resultaron heridos en un accidente de tránsito donde murieron tres operarios. El siniestro vial ocurrió en la vía La Jagua de Ibirico, La Loma de Calenturas, el pasado domingo 8 de mayo a las 6 de la tarde, al chocar el bus en el que se movilizaban los mineros por un costado contra un tractocamión en la vía en que de La Jagua de Ibirico conduce el corregimiento de La Loma de Calenturas, zona rural del municipio del Paso Cesar. Las personas gravemente heridas son Álvaro Daza y Luis Restrepo, quienes requieren transfusión de sangre debido a una hemorragia interna que presenta. De igual manera, hay otro minero residente en el municipio de Llerasca de Codazzi, que se encuentra también en delicado estado de salud, a quien le amputaron un miembro inferior y está en riesgo de perder otra pierna. Los demás empleados mineros afectados son Juan David Morelos Morales, de 36 años, Nayber José Díaz Rangel, Luis Alejandro Ortiz, Juan David Morelos y Deimer Darío Molina, al igual que Orge Mejía Maldonado. Conductor del bus, estas personas son atendidas en clínicas de Bellupar y Bosconia Cesar. El tractocamión cargado con triturado de llantas era conducido por Mario Quintero León, natural de Bucaramanga, quien resultó ileso. Los cuerpos de los fallecidos Alberto Castro González, de 26 años, técnico operador de bulldozer, Juan José Salas Perdomo, de Codazzi, 33 años de oficio operador de camión, y Deimer Triana Melo, de 32 años, operador de camión de explosivos, les fueron entregados a sus familiares para su cepelio en Codazzi. A esta hora de la mañana, aquí en el municipio de Agustín, Codazzi, llueve, una llovina ligera, pero la noticia es que aquí, frente a la alcaldía, se está llevando a cabo la donación de sangre para los mineros que están en Bellupar, en recuperación después del accidente de tránsito. Algunos han requerido muchas operaciones, múltiples intervenciones quirúrgicas, por lo que el tema de la sangre es atenuante, se necesita mucha sangre para estos procedimientos quirúrgicos que están realizando. Afortunadamente, la convocatoria ha sido masiva, ha sido escuchada por los codacenses, y están aquí realizando la donación de sangre. Si son donaciones, si son un tipo de sangre A positivo o B positivo, mucho mejor aún, pero se está recibiendo todo tipo de sangre, porque no se sabe qué cantidad se va a necesitar. Entonces, estamos originando transmisión en vivo o en directo, desde acá del municipio de Agustín, Codazzi, para los medios de comunicación en Valle de Uparra. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.